Música Hermanos y hermanos, Hermanos y hermanos, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy jueves 23 de junio celebramos la solemnidad del nacimiento del precursor, San Juan Bautista. Se celebra el 24 de junio, pero mañana es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de Juan Bautista, el precursor, un hombre realmente de Dios, un hombre que se formó en el desierto, un hombre que recibió la plenitud del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, un hombre que derramó su sangre por la verdad de Dios y por denunciar el pecado de Herodes, del rey Herodes. Un hombre santo, Juan Bautista, que él interceda por nosotros para que podamos nosotros mantenernos siempre en la verdad y dar la vida por la verdad. Y la verdad tiene un nombre, Dios. El Hijo de Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, el Padre es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Juan, el Bautista, el precursor, a quien tú elegiste para que preparara el camino de tu Hijo amado, por su poderosa intercesión, introdúcenos en el misterio de tu verdad y manténnos siempre en la verdad y danos tu Espíritu Santo que tu Hijo nos enseñó, que nos conducirá a la plenitud de la verdad. La Biblia ilumina tu vida, hoy tenemos un texto hermoso, Juan 12, 25, dice el texto sagrado, el que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Podemos decir, hermanos y hermanas, que este texto nos conectan con la solemnidad que hoy estamos celebrando. El que ama su vida la pierde, Juan no amó su vida, la entregó a Dios, la entregó a la verdad, la entregó a cumplir su misión. y el que odia su vida en este mundo, Juan, digamos, odió su vida, no el odio, este sentimiento de animaversión, sino hay que entender aquí el odio como este poner las cosas materiales en su debido lugar con respeto a Dios. Sería entender esto con otra enseñanza que nos dejó el gran Benito Abba, no anteponer nada a la verdad de Jesús. Así, Jesús nos enseña que odiar la vida, en este sentido, repito, odiar, despreciar, malquerer, no se trata en este sentido, sino de aceptar la voluntad de Dios como el imperativo absoluto que determine todo mi ser y todo mi obrar y aceptar permanentemente la voluntad de Dios. Entonces, Juan, digamos, odia su vida en este mundo. Él no pretende y no prefiere continuar viviendo, ocultando una verdad, ocultando el adulterio de Herodes o complaciéndose con el adulterio de Herodes. No. Denuncia este pecado y esto le cuesta la vida. Entonces, aceptar la verdad de Dios implica, hermanos y hermanas, denunciar la mentira del mundo. Y el mundo actúa siempre con violencia. Y esto fue lo que se cumplió de Juan el Bautista. Él denunció la mentira del mundo, la mentira de Herodes, el pecado de Herodes, y eso le costó la vida. Hermanos y hermanas, comprometámonos con la verdad. Pablo también nos enseña en la carta a los Efesios que no debemos implicarnos con la mentira del mundo. dice Pablo que no nos impliquemos con la mentira del mundo, sino que denunciemos, denunciemos la maldad del mundo. Dice, y no participéis en las obras infrutuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Efesios 5, 11 y no participéis en las obras infrutuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Adirámonos a la verdad, denunciemos las obras infrutuosas de la tiniebla y aceptemos la consecuencia o las consecuencias. Y una consecuencia de esto, hermanos y hermanas, es la muerte. Aprendamos todos y todas de este gran hombre de Dios cuyo nacimiento hoy celebramos. Celebramos en la liturgia católica tres nacimientos. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de su madre bendita y el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento del Salvador, el nacimiento de su madre y el nacimiento del precursor. Los tres nacimientos que celebramos en la liturgia católica. La Biblia siempre nos ilumina, hermanos y hermanas. El Verbo de Dios nos ilumina con su palabra. no solamente quiso iluminarnos con su palabra, sino quedarse con nosotros y alimentarnos con su cuerpo y su sangre. Qué hermoso, hermanos y hermanas, Jesús. Jesús nos ilumina con su palabra, espíritu y vida, pero también nos alimenta con su santísimo cuerpo y su santísima sangre. Adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, eso dice que estás pasando de tu amor, eso dice la plenitud la plenitud Samuel mío, sabes a ti que estás presente en la plenitud de tuwa, Dios mío, a bahación, eso dice La verdad y la vida Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de San Miguel, Gabriel y Rafael Por la intercesión de tus doce apóstoles y de San Pablo apóstol Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de San Pedro de Petrochina, San Juan María Vianney, San Sierra Fin de Sarongue Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Mártir y Santa Blandina Mártir Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Blandina Mártir y San Ignacio de Loyola Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Por la intercesión de tu Madre bendita, San José Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial Que todo el universo converja para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Amén. 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 Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios. Tú hagas por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo, ante la necesidad de tu madre. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima De San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confía Jesús en ti confía Jesús en ti confía María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Máscrata y Suena Máscrata El índice Amén. Amén. Amén.